Hace tres días recibí en mi oficina al exalcalde de Talanga, Rúzbel Márquez. Avilés, Avilés. Perdón, Rúzbel Avilés. Hace unos tres días. Y me dijo Renato, yo quiero un espacio. Ya me harté. Porque ya me cansé de que alguna gente me califique de narcotraficante. Ya no soporto. Y al principio le decía a mi familia, me manifestó Rúzbel Avilés, dejen los que hablen, aunque ellos me sugerían que los querellara. Pero yo nunca creía a nadie. No atendí el consejo de mi familia. Los dejé que hablaran. Pero hoy ya no tolero más que la gente afirme que yo trafico con drogas. Además, ya se han metido con mi familia. Ya hay compañeritas que agreden verbalmente a mis hijas. Y yo quiero que usted me dé un espacio, en frente a frente, para hablar con la verdad y para decirle quién soy yo. Pero yo lo voy a dejar a él, que me hable de su vida, que me narre su experiencia. Que aclare lo que tenga que aclarar. Que comente lo que quiera comentar. Ya les expuse a qué viene Rúzbel Avilés, cómo es el origen de esta entrevista que a continuación voy a realizar. Rúzbel, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días a todo el pueblo hondureño. Bueno, primero, Renato, quiero agradecerle a Dios y agradecerle a usted por brindarme este espacio en este prestigioso medio. Y como decía usted, Renato, quiero aclarar muchas situaciones. Y estoy aquí, Renato, por el honor de mis hijos. Estoy aquí por el honor de mi familia. Por el honor de mis padres. Porque, como ha dicho usted, Renato, yo creo que no es justo. Y yo creo que ya me cansé de que me estén tildando, Renato, de una cosa que nunca en mi vida, que nunca en mi vida, Renato, he hecho. Creo que hay un Dios en los cielos, Renato, y él es el mejor juez que tenemos. Y por eso estoy aquí, Renato, y le agradezco infinitamente por darme esta oportunidad. Verdad, y poder narrarle un poco de mi vida, Renato. Nosotros hemos sido una familia trabajadora, hemos sido una familia emprendedora. Y que Dios nos ha bendecido mucho y continuaremos trabajando honradamente. Continuaremos trabajando decentemente en nuestra ciudad de Talanga, Renato, como lo hemos hecho hasta hoy. Bueno, pues ya lo escucharon. Yo no tengo más que decir sobre la introducción de esta entrevista. ¿A qué viene Ruzbel Avilés esta mañana? Cuando don Porfirio Lobo era presidente del Congreso Nacional y se lanzó por segunda vez a la presidencia de la República después de haber ganado las internas en su partido, me está contando Ruzbel Avilés, un grupo de personas llegaron a donde don Porfirio Lobo y le dijeron Pepe, ese alcalde que tú llevas, o ese candidato alcalde que tú llevas en Talanga, es narcotraficante, refiriéndose a Ruzbel Avilés. Bueno, comencemos la historia que hoy nos quiere contar él, hoy, con este episodio, con este episodio, cuando este grupo de personas llegaron a donde don Pepe, diciéndole que tuviera cuidado con Ruzbel Avilés, el candidato alcalde de Talanga, porque era narcotraficante. Por favor, Ruzbel. Sí, Renato, y quiero comentarle que don Pepe Lobo es una persona con gran sensibilidad humana, que fue un gran presidente de Honduras, Renato, y que le tengo mucho cariño. Y así que un abrazo, don Pepe. Entonces, sí, Renato, cuando íbamos a esas elecciones, vinieron gente del mismo partido, Renato, a decirle eso, don Pepe, no puede llevar a ese hombre, el candidato. Y siempre es gran narcotraficante, don Pepe, no puede estar en su planilla, y eso le va a afectar a usted grandemente. Pero don Pepe es una persona con sabiduría, y le repito, es un ser humano. Me mandó a llamar a mí, Renato. Me acuerdo que estaba ahí Jorge Carranza y Mauro Membreño. Me dijo, Ruzbel, quiero hablar con usted, me dice, pero no sé si usted autoriza que Mauro Membreño y Jorge Carranza, me dice, estén acá. Don Pepe le dijo, no, yo, pues, Renato, no sabía qué es lo que me iba a hacer. A preguntar, a plantear, don Pepe. Y me dijo, mira, Ruzbel, me han venido una gente de Talanga, ¿verdad? A decir que usted es narcotraficante, que usted tiene cuestiones ilícitas. Y me dice, yo quiero saber esta situación porque, ¿verdad? Don Pepe le digo, usted en este momento es el presidente del Congreso. Y yo le agradecería, don Pepe, que por su medio me lleve a la Embajada Americana, don Pepe, o donde sea. Yo quiero que me investiguen, don Pepe, porque yo tengo mi conciencia tranquila que jamás en mi vida he cometido un acto de esos. ¿De veras, Ruzbel? Me dice, don Pepe le digo, se lo digo de todo corazón. Y estaba, le repito, a Mauro Membreño, Jorge Carranza. Don Ruzbel, si preguntamos a la Embajada Americana, si preguntamos, le dije, ustedes pueden preguntar donde ustedes quieran. No tengo nada que esconder, ni jamás de mi vida he cometido un acto de esta naturaleza. Y le repito, don Pepe, un gran ser humano, me dijo, Ruzbel, con lo que usted me ha dicho, confío en usted. Y usted me dijo, es mi candidato en Talanga. Don Pepe le digo, pero si esto le genera problemas, porque yo sea candidato alcalde del movimiento en Talanga, yo desisto en estos momentos. Si esto le va a crear problemas a usted, no, me dijo, yo confío en usted. Siga adelante, me dijo, y usted es el candidato alcalde de mi movimiento en Talanga. Entonces yo le agradezco esa confianza que me brindó el expresidente. Y yo sé que nos equivocó, Renato, porque yo le hablé con el corazón en la mano y le dije, don Pepe, que me investigue en la Embajada Americana, que me investigue quien quiera. Y gracias a Dios, Renato, nunca he cometido un acto de naturaleza. Y por eso estoy aquí, Renato, porque le decía que mis niñas, mis hijas, una tiene 12 años, la otra tiene 14. Y les preguntaron en la escuela. Les dicen, pero ustedes les dicen, ¿se cambiaron de escuela? Porque las cambiamos de escuela, Renato, por cuestiones de seguridad. Ustedes se cambiaron de escuela, le dicen, porque su papá es narcotraficante. Y eso me impactó muchísimo, Renato, a tal grado que dije yo, no, tengo que hablar con Renato para que me dé la oportunidad de poder dirigirme al pueblo y de poder poner mi cara porque no tengo nada que esconderle a nadie, Renato. Y se lo decía aquel día, el que nada debe, nada teme. Y en aquel momento se lo dije al expresidente Lobo, hoy se lo digo a la fiscalía, Renato, a la Embajada Americana, a la DEA, si no me están investigando, que me investiguen. Porque yo creo que no es justo, Renato, que a estas alturas de la vida lo sigan viendo como tal a uno. Fíjese que la vez pasada estaba almorzando en un restaurante, me acercó una muchacha, me dice, ¿usted le saca al de Talanga? Sí, le digo, yo también soy de Talanga, soy de la aldea de la ermita. Fíjese, me dice que me mandaron una capacitación a la Empira de la Asociación de Campesinos de Honduras y pues allá me estaban comentando, me dice que usted era narcotraficante. Imagínese, Renato, pues hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Solo por quererle hacer daño a uno, solo por participar en política. Entonces, yo creo que no es justo, Renato, yo creo que no es justo. Y yo pues, aquí estoy con la frente en alto, Renato, y le decía, ¿verdad? Si él exdiputado Marvin Ponce tiene alguna información referente a mi persona que llame ahorita, Renato, y que diga, mire Rubel, o mira Rubel, yo tengo esta y esta información y vos en tal y tal fecha hiciste esto y esto, ¿verdad? O la DEA o el FBI, la policía, tienen esta información. Yo le pido al amigo Marvin Ponce que lo diga, Renato. Pero Marvin no lo ha mencionado en esta publicación de proceso. No, en esa publicación no lo ha mencionado a mí, pero supuestamente pues él se ha referido a mí también y con todo respeto, Renato, yo no quiero pues, verdad, hacerlo sentir mal al exdiputado Marvin Ponce, pero si él, le repito, tiene alguna información que se refiere a mí, Renato, ahorita mismo que lo haga, que llame ahorita y que diga, para que el pueblo hondureño se dé cuenta. Yo también, Renato, vengo en mi condición personal, yo no vengo en representación de otros alcaldes, no, yo vengo, verdad, Rubel Eduardo Avilés López. Entonces, Renato, yo le comentaba, hemos sido una familia luchadora, Renato, hemos sido una familia emprendedora. Nosotros tenemos empresas en Talanga desde 1990, iniciamos con una ferretería, Renato, y hemos trabajado arduamente, toda mi familia, mi esposa, mis padres, mis hermanos, y como en el año 2001, Renato, una fundación que se llama Fundevi, ellos iban a ejecutar un proyecto de más de, de la construcción de más de 100 viviendas, en Cantarranas, en Cantarranas, Marales, Cedros, y creo que San Ignacio. Pero las condiciones que puso la Comunidad Económica Europea para que este proceso se llevara a cabo esta licitación era que los empresarios tenían que ser locales, Renato, o sea, no podían participar empresas de Teucigalpa, ¿verdad?, o de San Pedro Sula. La condición de la Comunidad Económica Europea en este proyecto era que los empresarios, que las empresas tenían que ser locales. participamos en ese proceso, Renato, y gracias a Dios ganamos ese proceso de licitación y construimos además de 100 viviendas en la zona. Eso puede dar fe Fundevi, porque ahí están los contratos, pueden dar fe los beneficiarios, porque estuvimos construyendo esas casas en Cantarranas, en Marales, en Cedros, y ese fue un proyecto, Renato, de varios millones de lempiras. En ese momento me recuerdo que fue cuando yo compré para trabajar en ese proyecto mis tres primeras volquetas y una cargadora. Y gracias a Dios, Renato, pues, nos dejaron muy buenas ganancias y a los días, Renato, se licitó la cuestión de las letrinas. Otro proyecto de letrinas y lo mismo, la condición era que los empresarios tenían que ser de la zona. Nos ganamos también esa licitación, Renato, hicimos ese otro proyecto, y así hemos ido trabajando, Renato, y así es como hemos obtenido nuestras ganancias lícitamente. Después, Renato, se licitó otro proyecto de perforación de pozos y no era, Renato, con una máquina perforadora, sino que la comunidad económica europea quería que eso fuera con mano de obra local y nos ganamos también ese proyecto de perforación de pozos y gracias a Dios lo terminamos. Y así, Renato... Ahora, que estaba bien conectado, estaba bien conectado porque se ganó esa licitación. No, Renato, le repito, era una cuestión que solo podían participar empresarios locales, ¿verdad? Y en ese momento, tal vez, pues, yo era el empresario más fuerte en ese rubro, ¿verdad? Y tal vez fue el que oferté mejores precios y con la ayuda de Dios, Renato, nos ganamos esas licitaciones y nos ganamos un buen dinero, ¿verdad? Y así hemos trabajado, Renato, honradamente toda la vida. ¿Suficiente para las propiedades que tiene? Y en todo caso, ¿cuáles son estas? Quiero comentarle, Renato, en Talanga tendremos toda la familia, tal vez unas cinco o seis propiedades que fueron propiedades, Renato, compradas en los años 90. Recuerdo que la casa donde vive mi mamá y mi papá fue comprada con un préstamo de la imprema. Mi mamá es maestra, Renato. Donde empezamos con la ferretería fue comprada con un préstamo de la imprema porque mi papá era el gerente de Banadeza de Talanga. Y la propiedad que usted conoce que es mía, Renato, que está a la orilla de la pavimentada yendo de Teocia al Palancho, esa propiedad esa la compré al papá de un exalcalde de Talanga. Él ya falleció, Dios en gloria lo tenga, se llama Manuel Banegas. Me acuerdo que esa propiedad de Renato me la dio de Manuel en 210 mil empiras. En verdad, hoy pues cuesta varios millones de empiras y se la pagué con sacrificio, Renato, me recuerdo que le di como 50 mil empiras de prima, y así le fui pagando hasta que le pagué los 210 mil empiras. Tengo otra propiedad en la ermita, son como 13 manzanas, Renato, igual esa la compré a Comercialize, también hablé con don Bernard Hirsch, me la di al crédito, me costó esa propiedad como 400 mil empiras, y tengo otro terrenito en la calle principal de Talanga que se lo compré a un compadre, Renato, doctor Fernando Montoya, y creo que eso es todo, Renato, ¿verdad? O sea, pero como nos han satanizado tanto, Renato, ¿verdad? Yo le digo, yo tuviera miedo si usted me dice, pero usted tiene allá 1.500 manzanas de tierra y tiene 2.000 cabezas de ganado y usted por acá tiene otras 3.000 manzanas de tierra y también tiene 1.000 cabezas de ganado, de ninguna manera, Renato, nosotros somos gente luchadora, Renato, somos gente emprendedora que hemos trabajado verdaderamente. Fíjese que si nos vamos a Guaymaca, Renato, yo en Guaymaca me dediqué a sembrar tomate y ese tomate lo exportaba a El Salvador. En Talanga me dediqué también a sembrar sorgo, sí, hemos trabajado en la agricultura, ¿verdad? En la ganadería, ¿no? porque a mí no me gustan las vacas, Renato, no me gustan los caballos, pero sí, pues, ¿verdad? Hemos sido gente emprendedora, Renato, gente que nunca le hemos hecho un daño a nadie y le decía y creo que esto ha llegado y creo que soy el culpable, Renato, ¿por qué soy el culpable? Porque nunca creyé a nadie, porque nunca acusé a nadie y me lo decía mi esposa, me lo decía mi mamá, mi papá, tú no permitas eso, por favor, anda un juzgado, ¿quiere ya esta persona? Yo le decía, no papá, yo no tengo nada que esconderle a nadie, ay, déjame, le decía yo. Y hoy, Renato, creo que me arrepiento de no haber hecho eso. Yo creo que si lo hubiera hecho, pues, verdad, no hubiera sido tanta la situación, pero le repito, tengo mi frente en alto, Renato, y por eso estoy acá, verdad, porque tengo mi conciencia tranquila y le repito, estoy aquí por el honor de mis hijos, Renato. Yo recibí con tanta tristeza cuando me llamó mi esposa y me dijo, Rubén, fíjate que hablar con vos, mira que a las niñas me dice, les dijeron esto y esto en la escuela. ¿Cuántos años tienen sus hijas, Rubén? Mi hija, Renato, una tiene 12 y la otra tiene 14. Rubén, tiene las hijas estudiando en otra ciudad, por cuestiones de seguridad, me ha dicho. Entonces, se han encontrado con nuevas compañeras y una de esas compañeras le dijo a la hija mayor de él, tu papá es narcotraficante, así fue Rubén. Así es, Renato. Y esa cosa me impactó tanto, Renato, que yo dije, no, no es posible. Hablé con mi familia, con mi papá, con mi esposa, le dije, mira Nancy, yo voy a ir a hablar con Renato. Yo le voy a hacer conciencia de él por qué quiero estar en su programa y le agradezco a Renato que usted me ha dado la oportunidad y sí le digo que eso me impactó muchísimo a Renato, ¿verdad? Entonces, y también quiero aclarar a Renato por qué mis hijas están en otra ciudad, porque hablábamos pues por cuestiones de seguridad. Eso me lo va a decir después de la pausa comercial, el exalcalde de Talanga, Rulbel Avilés, encarando aquí a quienes lo acusan de narcotraficante para que le demuestren o le sustenten sus acusaciones en privado y en público de que él trafica con drogas. Yo le voy a decir algo. A mí la gente que tiene el valor de llegar a un medio y de encarar a todo mundo y decir demuéstrenme, llamen por teléfono, escríbanme, sustenten que yo trafico con drogas. ¿Le pongo atención? No, no, todo el mundo tiene el valor. No todo el mundo tiene ese valor. Y ya que él viene a aclarar eso, yo le digo a usted, si tiene alguna sustentación de lo que él está desvirtuando aquí, llámeme. Él autoriza. ¿Qué es? Saquemos la llamada al aire. Al aire, saquemos, Renato. Viene el mensaje. No tengo ningún problema. Buenos días y buenos días. ¿Usted llama aquí a frente a frente, ¿no? Sí, sí, a frente a frente. ¿Y que tiene alguna prueba de que Rubel Avilés se trafica con drogas? No, al contrario. Bueno, vamos a hablar en privado porque tampoco, tampoco, es que, bueno, miren, que así como yo estoy pidiendo que quien tiene pruebas contra Rubel nos la diga, pues así me encontraré con llamadas para felicitarlo a él y para decirle Rubel, bien lo que has hecho de enfrentarte y dar la cara y que te demuestren en público si sos o no narcotraficante. O sea que tengo que recibir ambos lados, ambas caras de la moneda. Y es así. Si yo estoy pidiendo llamadas, tiene que ser así. Voy a la pausa. Él quiere decir más. Fíjense que esto, esto no había ocurrido nunca. Yo tengo más de tres décadas, ya voy casi a cumplir las cuatro décadas de hacer periodismo y de que venga un ciudadano, un exalcalde por dos periodos, dos periodos o tres, Rubel, dos periodos, me diga, deme un espacio por favor, ya no tolero que me digan que soy narcotraficante. Fíjense que este es un fenómeno nuevo, este es un fenómeno nuevo. Es parte de algunos cambios que va experimentando el país. Claro, se ha reformado el 102 de la Constitución, ahora los hondureños que se dediquen a estos ilícitos actos de terrorismo, si un Estado los pide, pueden ser extraditados. Entonces, la gente a tiempo se enfrenta a aclarar este tipo de acusaciones, es el caso de él. Es parte de 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 una nueva Honduras en materia de lucha contra el narcotráfico. Vealo así. El país comenzó a ser diferente en la lucha contra el narcotráfico desde que se reformó el artículo 102 de la Constitución. Mira los mensajes. a mi teléfono personal no me llamen porque no quiero que nadie interprete que yo estoy aquí para favorecer o para perjudicar a Roosevelt. A mi teléfono personal no me llamen. Por favor, con todo respeto se los digo, mejor utilicen las herramientas sociales, utilicen las redes sociales, que aquí ni yo las puedo controlar ni las puede controlar Roosevelt. ¿Le parece? Claro que sí. Esto es más democrático. Aquí se puede prestar a la mala interpretación y yo no quiero eso. Joaquín Bejarano, cuando el río suena es porque piedras trae y si él no debe nada no tiene que temer nada. Por eso está la justicia. Cuando el río suena piedras trae Roosevelt. Bueno, Renato, yo le digo yo creo que yo soy culpable de esto porque nunca creía a nadie. Yo como tenía mi conciencia tranquila y le repito me lo decía mi esposa a mis papás Roosevelt, por favor anda a presentarte a un juzgado verdad y creía esa persona demandala y sabe qué le decía ayer Renato mamá cómo voy a gastar yo 30, 40, mil, 50, mil en piras en un abogado y después lo van a arreglar todo con él me pedir una disculpa yo no tengo nada que esconder mamá le decía a mi esposa también Nancy yo no tengo nada que esconder ahí déjalo Rubén por favor mira que esta situación entonces yo soy culpable Renato pero le repito si como dice este mensaje cuando el río suena piedras trae si él sabe Renato de alguna situación mía pues que lo diga de que diga mire yo soy fulano de tal verdad y usted tal día traficó con drogas usted tal día recibió dólares verdad para para lavarlos que lo digan Renato y por eso precisamente estoy acá muy bien Juan Carlos Ortega acudirá a los juzgados es lo más razonable para que limpia su nombre y castiguen al difamador y que lo investiguen yo creo que ya ha respondido a esa pregunta Rafael Machado el que nada debe nada teme de la justicia de Dios nadie se escapa Juan Carlos Ortega o sea que ha recibido favoritismo político en materia de licitaciones del Estado no Renato esto no era una licitación del Estado esto no era del Estado esto le repito es una institución yo creo que todo el mundo la conoce se llama Fundevi Fundevi y Fundevi Renato tenía esos fondos de la comunidad económica europea verdad y una de las condiciones de las bases de la licitación era que las empresas que participaran tenían que ser locales si verdad y ahí en la zona pues la verdad que no hay muchas empresas y gracias a Dios Renato por eso yo me gané esas licitaciones verdad y si me ayudaron de mucho en mi vida muy bien Mariela Loren lo que tus ojos no ve o no ven que no lo diga tu boca para Marvin Ponce Diana buen programa conforme confirme correcto si si correcto todos los que están escribiendo todos los que están enviando estos mensajes o estos twitter están llegando aquí exactamente esta es nuestra cuenta por favor declaraciones como las del asesor presidencial deben ser exigidas con pruebas porque si no solo buscan protagonismo dígame ahora nadie es narcotraficante en Honduras que cosa verdad bueno y así así están llegando muchos mensajes otros esto si los puedo leer los que llegan a mi teléfono por ejemplo acudirá a los tribunales para que le prueben las acusaciones es lo correcto los narcotraficantes no les gusta salir en los medios televisivos él es un hombre valiente y un empresario siempre y un empresario siempre hay gente envidiosa y el empresario del norte que le ofreció lavarle 200 millones Rubel cuénteme esta historia porque me decía él que ahí le preocupó también cuando ya un empresario del norte y le dice cuénteme la historia usted es quien la conoce no es cierto fíjese que pues esta persona me andaba queriendo localizar y me estaba llamando a mi teléfono y no lo contestaba porque no lo conocía me llamó un amigo y me dice fíjate que una persona quiere hablar con vos y que quiere hablar conmigo le digo no se tal vez algún negocio me dice ok vamos a ir a reunir con el nos reunimos Renato aquí en un restaurante de la capital y me dice mira me dice yo ya me di cuenta me dice que vos le financiaste la campaña Pepe Lobo yo ya me di cuenta así le digo imagínate le digo como son las cosas le digo que te puedo asegurar que eso es una mentira le digo si yo paso luchando le digo no puedo a veces ni financiarme mi campaña en talanga le digo como voy a financiarme una campaña no me di cuenta y me dice hemos hablado con toda mi familia verdad y tenemos varias empresas me dice y podemos lavarte me dice 200 millones de dólares mensuales Renato mira no sé si si me dio riso me dio cólera verdad y me levanté le digo mira no tengo nada más que hablar con vos no me dice oíme si quieres conocer nuestras empresas me dice vamos a San Pedro verdad y esto es confidencial me dice mira le digo yo no tengo nada más que hablar con vos le digo paso un buen día y me retire Renato pero imagínese pues hasta donde ha llegado la que me han satanizado Renato me han verdad y le repito estoy aquí Renato porque tengo mi frente en alto Renato porque quiero limpiar ese nombre Renato y yo se lo decía a usted pero el hecho de que esté aquí no es que me exime responsabilidades porque las responsabilidades se eximen en un tribunal pero estoy dispuesto si hubiesen claro si hubiesen claro si hubiesen estoy dispuesto si a mi me dicen hasta ahorita para la embajada americana para allá me voy Renato si me dicen mira aquí está la DEA esperándote ahorita ahí me entrego con la DEA nunca en mi vida Renato si alguna vez lo hubiera hecho Renato no estuviera aquí porque el día de mañana me voy a ver peor Renato va a decir como ya te la quisiste tirar de angelito cuando aquí está la realidad por esto de aquí Renato porque nunca en mi vida he hecho una cosa un acto de eso Renato ahora cuando ese empresario del norte llegó y le dice Rubén yo sé que a vos le financiaste la campaña Pepe mira yo te lavo 200 millones de dólares yo tengo empresas en el norte ya te lavo 200 millones de dólares me imagino que usted pensó caramba como se ha expandido esa percepción de que yo de que yo tengo pisto que trafico con drogas claro que si y yo le voy a decir una cosa Renato yo ando en mi carro tranquilamente no ando con guardaespaldas no ando armado porque Renato yo creo que todos nos tenemos que morir y nos vamos a morir cuando Dios diga no cuando otra persona quiera entonces por eso porque tengo mi conciencia tranquila ando siempre pidiéndole a Dios que me cuide y me proteja Renato y algún día me voy a morir pero va a ser cuando Dios quiera que me muera Rubel y quien es ese empresario bueno Renato no le voy a decir porque tal vez él me lo diría bromeando es posible pero si le digo ¿percibió usted que se lo decía bromeando? bueno ojalá que y sea Renato yo le dije mira yo no puedo seguir ahí con vos yo me retiro me levanté y me fui no se si tal vez pues es posible que lo haya hecho en serio Renato tal vez lo diría en broma muchas cosas pudieron haber pasado pero ¿tiene amigos narcotraficantes Rubel? no Renato jamás y los que conocemos porque los medios de comunicación que hablan de los valles que hablan de los cachiros que hablan pero jamás es mi vida Renato jamás es mi vida he estado con un narcotraficante o he negociado con un narcotraficante o he lavado activo Renato lo que tenemos lo tenemos a base de lucha lo que tenemos lo hemos hecho porque somos una familia unida Renato y que gracias a Dios nos ha bendecido en muchas situaciones ¿alguna vez ha consumido marihuana o probado la cocaína Rubel? yo creo Renato que en la juventud verdad tenemos esas curiosidades verdad y como jóvenes verdad en algún momento lo hemos hecho pero nada que ver Renato con otras situaciones con otras situaciones con otras situaciones con otras situaciones Gracias.